Explicación de La información sobre el conflicto en Ucrania. Un misil ruso impactó en el centro comercial Kostyantinivka, provocando la muerte de al menos 14 personas. El personal de emergencia examina las ruinas en busca de supervivientes. Moscú envía fuerzas adicionales a Kursk mientras los ucranianos tienden una emboscada a un convoy ruso. El día 899, lo que sabemos. Ver toda nuestra cobertura del conflicto en Ucrania. Personal y agencias en The Guardian. El 10 de agosto de 2024, a las 3 y 52 CES. Correr la voz. Al menos 14 personas murieron y 43 otros resultaron heridos después de que un misil ruso impactara el viernes un centro comercial en la ciudad de Kostyantinivka, ubicada en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Según funcionarios ucranianos, el incidente ocurrió en la región del frente. Las imágenes y vídeos subidos por funcionarios mostraban espesas nubes de humo negro elevándose de la estructura que había sido demolida. El ministro del Interior afirmó más tarde que el incendio había sido extinguido. Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los terroristas rusos atacaron un supermercado normal y una oficina de correos. Varias personas están enterradas bajo los escombros. Entre los escombros, los servicios de emergencia reanudaron la búsqueda de quienes habían sobrevivido al desastre. En un informe reciente sobre la situación en Kostyantinivka, que se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros, 8 millas, de la línea de conflicto activo en la parte oriental de Ucrania, el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, afirmó que ninguna situación en el campo de batalla puede justificar atacar a civiles. Moscú no hizo de inmediato ningún comentario sobre el asunto. Según Vadim Filashkin, gobernador del gobierno regional de Ucrania, Rusia habría desplegado un misil aire-tierra Kh-38 en el ataque. También se produjeron daños en varios automóviles, así como en viviendas y negocios. NovaPosta, la empresa postal privada más grande de Ucrania, informó que su oficina de transporte ubicada dentro del almacén había sufrido daños. Dansa Baghipotr-Sauer dicen que los soldados ucranianos planearon una emboscada nocturna a un convoy ruso que se encontraba a 40 kilómetros, 25 millas, sobre la frontera en la provincia rusa de Kursk. Esto ocurrió al mismo tiempo que el Kremlin proclamaba una emergencia federal debido a una incursión de cuatro días que es responsable de dañar gravemente su credibilidad. Un vídeo compartido por blogueros militares rusos mostraba un convoy destruido, con cadáveres visibles dentro de algunos de los camiones. El convoy estaba ubicado en la autopista E-38 Oeste-Oeste-Nokyavskoy, que es un lugar significativamente más profundo dentro de Rusia que cualquier combate conocido anteriormente que haya tenido lugar desde el jueves, cuando las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera. Con el fin de fortalecer sus defensas en la región de Kursk, el Ministerio de Defensa ruso anunció el viernes que enviaría lanzacohetes, artillería, tanques y camiones pesados, según informaron los medios estatales. En el asalto inicial, Moscú afirmó que participaron más de mil soldados ucranianos y más de 22 vehículos blindados y tanques. Sin embargo, Moscú afirmó más tarde que había destruido muchos más equipos de los que había afirmado inicialmente. Según la Alliance France-Presse, Moscú reconoció que había atacado a las fuerzas ucranianas en el extremo occidental de Sudsa, que es una ciudad situada aproximadamente a 8 kilómetros de la frontera y parecía ser el punto focal del ataque de Kiev. Los medios de comunicación rusos hicieron circular un vídeo que pretendía mostrar a los habitantes de Sudsa, pidiendo ayuda a Vladimir Putin y expresando preocupación porque muchos de ellos no podían solicitar la evacuación. Miles de personas han sido expulsadas de la región fronteriza y Rusia ha creado un tren adicional que viajará a Moscú desde Kursk, que es la capital de la región. En una estación de tren de Moscú, los periodistas de la AFP presenciaron a familias, incluidos niños. Descender del tren En una declaración publicada el viernes, Rafael Grossi, jefe del Inspector Nuclear de las Naciones Unidas, alentó a Rusia y Ucrania a demostrar la máxima moderación en su conflicto en la región de Kursk, donde se encuentra uno de los mayores reactores nucleares de Rusia. La misión diplomática rusa en Viena, citada por los medios de comunicación rusos, afirmó que había informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica que en la estación se habían descubierto restos, probablemente de misiles derribados, pero que no había pruebas de cualquier ataque directo. El viernes, Ucrania aumentó su propia zona de evacuación en la región de Sami, que se encuentra inmediatamente al otro lado de la frontera con Kursk. Según la policía ucraniana, es necesario evacuar a unas 20.000 personas de 28 comunidades diferentes. Ucrania también informó que había llevado a cabo un importante ataque aéreo contra una base militar rusa, ubicada en la región de Lipetsk, a unos 280 kilómetros de la frontera entre Rusia y Ucrania. Almacenes que contienen bombas aéreas guiadas y una serie de otras instalaciones, afirmó, refiriéndose a las instalaciones encontradas. Las explosiones masivas fueron capturadas en vídeo y subidas a Internet. Según se informa, Rusia implementó medidas antiterroristas el sábado por la mañana temprano en tres regiones fronterizas con Ucrania, según declaraciones hechas por funcionarios, que fueron reportadas por los medios de comunicación rusos. Las agencias citaron declaraciones de los gobernadores regionales o del Comité Nacional Antiterrorista, que afirmaron que el régimen especial se implementará en las zonas de Kursk, Belgorod y Bryansk. La agencia de noticias rusa RIA informó que las medidas incluían la posibilidad de reubicar a los residentes. Restricciones al transporte en algunos lugares. Mayor seguridad alrededor de instalaciones clave, escuchas telefónicas y otras formas de comunicación. En una operación anfibia que tuvo lugar el viernes, las fuerzas especiales ucranianas llevaron a cabo un asalto al Kimburnspit ocupado por Rusia en la parte noroeste del Mar Negro. Según el Servicio de Inteligencia Militar Ucraniano, lograron destruir seis vehículos blindados rusos y alrededor de 32 soldados. Se considera que la ventaja militar que Moscú mantiene en el asador es una de las razones por las que Ucraniano puede restaurar sus puertos de Mikolaiv y Kherson y exportar productos básicos desde esos puertos a través de su corredor marítimo del Mar Negro por el momento. Según un informe de la agencia de noticias rusa Interfax, el Ministerio de Defensa ruso afirmó que el ataque fue rechazado con éxito, con parte de las fuerzas ucranianas muertas por las minas y las unidades restantes eliminadas por disparos. No hubo confirmación a nivel independiente. El viernes, los medios rusos afirmaron que el Ministerio de Defensa reveló que los soldados rusos habían logrado controlar el asentamiento de Vesele, que se encuentra cerca de Pokrovsk en el este de Ucrania. Pokrovsk está situado en una carretera importante que es una ruta de suministro vital para otras ciudades que están bajo la autoridad del gobierno ucraniano. Estas ciudades incluyen Chashivyar y Kostyantininka. La Agencia de Vigilancia de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania dijo que el mes anterior fue el más sangriento para los civiles en Ucrania desde octubre de 2022. Esta tendencia se produjo cuando Rusia incrementó sus bombardeos sobre el país. Afirmó que la inquietante tendencia de aumento de las víctimas civiles desde marzo de 2024 había continuado, y que el gran número de víctimas que se produjeron en julio seguía esta tendencia. Los Estados Unidos de América anunciaron un plan de asistencia militar para Ucrania por valor de 125 millones de dólares. El paquete incluiría equipo antiblindaje, munición de artillería y misiles Stine. En abril, Joe Biden firmó un paquete complementario de seguridad nacional y según John Kirby, portavoz de seguridad nacional del presidente. El apoyo militar sería la octava entrega de equipos a Ucrania desde entonces. Para conmemorar el cuarto aniversario de una polémica elección presidencial que resultó en la reelección de Alexander Lukashenko como presidente de Bielorrusia, los Estados Unidos de América, el Reino Unido y Canadá anunciaron el viernes amplias sanciones contra Bielorrusia. Por eludir las sanciones que ya estaban en vigor y por ayudar a las operaciones militares de Rusia en Ucrania, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ha sancionado a 19 personas, 14 empresas y un avión. Más temprano el viernes, el Reino Unido anunció nuevas sanciones contra 4 personas y 3 empresas, mientras que el gobierno canadiense emitió sanciones contra 10 personas y 6 entidades. Rusia ha afirmado que derribó 14 drones lanzados desde Ucrania y 4 misiles durante el ataque nocturno. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó esta mañana que las fuerzas de defensa aérea rusas fueron responsables de la destrucción de 14 drones disparados desde Ucrania y 4 misiles balísticos tácticos Toshkau sobre la región de Kursk, situada entre Rusia y Ucrania. Afirmó que hasta 16 drones fueron derribados sobre la región de Boronez, situada a varios cientos de kilómetros al sur de Moscú, y que tres drones fueron derribados sobre la región de Belgorod, situada en la frontera. En su cuenta de Telegram, el Ministerio de Defensa anunció que había derribado con éxito un dron en cada una de las regiones de Bryansk y Orlov. A medida que aumenta la intensidad del conflicto, Rusia insta a una evacuación más rápida de los civiles. Hoy, el gobernador en funciones de la región de Kursk, que comparte frontera con Ucrania y que ahora vive intensos combates entre las fuerzas de Moscú y el ejército de Kiev, emitió una orden para acelerar la evacuación de la población civil en zonas que se consideran en grave peligro. Alexei Smirnov, que ejerce como gobernador en funciones, afirmó que había dado instrucciones al jefe del distrito Velovsky de la zona, situada en el suroeste de Kursk, para acelerar la ejecución de la evacuación ordenada. Según Rusia, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo una ofensiva en la región de Kursk el martes, con aproximadamente mil hombres. Los blogueros militares rusos han reconocido que lograron algunos avances, pero también han afirmado que la situación se ha estabilizado desde entonces.